Este es el club Sega Gillo Y aquí es donde está lo de Gundam Y sus spots Son todos los personajes que puedes elegir Pero lo realmente magistral es la cantidad de cabinas que tienen aquí Aquí no se andan con mamadas de jugar a los robotsitos Seis contra seis La federación contra el principado Y además te regalan tu mapa Para que sepas exactamente Dónde vas a hacer tu estrategia Nunca había visto que hubiera tantos spots juntos El principado Contra la federación Hay banquitas para esperar la reta Es para programar tu batalla Esa es la batalla que está en proceso ahorita Es una batalla en tiempo real De seis contra seis No realmente venir a Japón es como venir al futuro Ahí están muchísimos los ojos Ahí es panorámica además La máquina no es muy nueva Ya tiene rato que salió Pero realmente es impresionante la cantidad de lana que le invierte en este tipo de entretenimiento aquí en Japón El verdadero primer mundo Esas patitas Son para que te pares Y veas la batalla Estas son las batallas de Mecas en Japón El lado izquierdo es el principado deseo Aquí se encabronó el que va ahí porque ya lo madrearon Qué chido spots Seis contra seis señores Todo en Japón Luchillo de aquí, Jabara